Ay, ay, si me voy ya piando Ay, ay, si me voy ya piando Si tú me das, todo lo que estoy buscando Se repetirá, solo destino sabrá cuándo Si nos volvemos a ver, la historia se vuelve a repetir Y si no hay nada que perder, entonces no hay nada que decir Si nos volvemos a ver, la historia se vuelve a repetir Y si no hay nada que perder, entonces no hay nada que decir Depende de cómo te portes o cómo lo hagas En esta última noche decidiré si somos amantes O simplemente una más para la historia Nada más que doy, o quizá más allá Si quieres me voy, pero no vuelvo mañana No me vengas con mentiras, si quieres lo haces No hagas nada, si quieres que pase Pues me prepararás, me voy a parrarlas a la madrugada Y no creo que tú te vayas Tú y yo somos igual de locos Si te vas, entonces fallas Todo cambia si te toco Todo cambia si te toco Si tú me das, todo lo que estoy buscando Se repetirá, solo destino sabrá cuando Si nos volvemos a ver, la historia se vuelve a repetir Y si no hay nada que perder, entonces no hay nada que decir Deja que se repita, tu cuerpo me debilita, baby Soy lo que tú me necesitas Nada que perder entre nosotros, nada que envidiar Somos el uno para el otro Me hiciera la boca y al silencio Sabes que hace mucho tiempo mi cuerpo te extraña Perfectamente Mami, voy a castigarte como un demente Te resiste y ven, pa' seguir bellaqueando Perdemos el tiempo negociando Sabes que te dejo humedad por dentro Controlo todos los sentimientos, bebé Me pongo fresco, me crezco y la beso Mis besos le emocionan y le tiemblan todos los huesos Es que su instinto lo sabe ya Y me reconoce que soy el que le da fuego en diferentes poses Cuando empiezo a saborearte, los ojos se te miran Lejos de este mundo se retiran Fuerte la mente se combina Me empaña el rostro Cuando le doy no te mentiras Yo, real y full life, baby Go type El de la otra, man No te valen No te valen Jan Paul Primero soto Los reyes comenzo La combi perfecta comenzo Ahí, ahí, ahí Yo sigo bellaqueando, ahí Ahí, ahí, ahí Yo sigo bellaqueando pa' mí Jan Paul, demasiado sólido Jordi la jota, jota y el auténtico Y en mi flor, we ready for life baby Más nada que hablar